Hoy quieres estar conmigo, por lo rico que te amo, yo sé que tú no lo quieres y que nunca te habías enamorado Ya rechazas su mirada, ni quieres estar con él, solo piensas hoy en mí, porque tú no le amas a él Ya sé que tú le temes a él, ya sé que tú no le amas mujer, nunca te dio su amor, nunca te valoró Yey, yey, ahí nada más, dejadas amigos de siempre a Frederick, el copo de la salsa Y esta vez para hacer un saludo tremendo a uno de los mejores DJ de Venezuela y de Caracas El de Caricuaba, DJ Luis Miguel, el más conocido como el arquitecto de la salsa Otra cosa, ya tú sabes Hoy quieres estar conmigo, por lo rico que te amo, yo sé que tú no lo quieres y que nunca te habías enamorado Ya rechazas su mirada, ni quieres estar con él, solo piensas hoy en mí, porque tú no le amas a él Ya sé que tú le temes a él, ya sé que tú no le amas mujer, nunca te dio su amor Nunca te valoró, nunca te valoró, que tú querías solo cariño, que tú querías solo amor Ya sé que tú, que no le amas a él, ya sé que tú no le amas mujer, nunca te comprendió Nunca te dio su amor, nunca te dio su amor, nunca te dio su amor, que tú querías solo cariño Y ahora el nombre de tu vida, que tú no le amas a él, ya sé que tú no le amas a él, ya sé que tú no le amas mujer Ese patán en tu vida, nena, no, no te ha sabido querer Me hace que tú te temes a él, me hace que tú no le amas a tu ver Yo soy tu papi quien te quiere y te regala todo su querer Simplemente, el de siempre Ya sé que tú te temes a él Ya sé que tú no le amas a tu ver Ahora que no venga llorando hay que hacer que tú te temes a él Ya sé que tú no le amas a tu ver Nunca te dio su amor, nunca te valoró y tú lo sabías mujer Y que se entere que el que la ama, soy yo Tú sabes que él no te ama porque soy tu hombre mujer Ese que te quiere en el día, en la mañana Te arropa y te entrega a querer Música 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 Música